La ciudad de Toluca es una capital muy bella. Sus calles llenas de tradición y personas trabajadoras, que hacen que este sea un lugar hermoso para vivir. Sin embargo, su clima es demasiado templado, generalmente llueve la mitad del año. Esto no sería un problema a no ser de que estas lluvias no inundaran estas calles. Pero, ¿realmente las lluvias provocan estas inundaciones? Esas calles que antes lucían bonitas y limpias. Ahora se encuentran inundadas debido a las coladeras tapadas y drenajes atascados por la basura que nos hemos dedicado a Tirana. La peor parte de esto es que todos lo vemos como algo cotidiano. ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿te has puesto a pensar que nuestras vidas serían más fáciles si en lugar de acostumbrarnos a este problema, hagamos algo para solucionarlo? Un grupo de compañeros de la escuela bancaria y comercial ya han investigado el problema y se encontraron con que el problema es que las personas no están acostumbradas a tirar la basura en su lugar. Para solucionar esto, de forma empática se crearon tres escenarios. Pedro salió muy temprano de su casa y muy presentable para su primera entrevista de trabajo. Iba muy apurado porque quería llegar a tiempo. Ya que en toda la noche estuvo lloviendo y quiso tomar sus precauciones, pero justo antes de tomar el camión que venía en camino al querer alcanzarlo, no se percató de que en la calle de la noche anterior se había inundado y quedaron varios charcos de agua y por las prisas de tratar de tomar el camión, el mismo camión lo mojó con una coladera llena de agua sucia. Paco casualmente vive en la calle donde Pedro se cayó y por lo mismo en las inundaciones su casa se vio afectada y toda la noche estuvo junto con su familia sacando el agua con cubetas, pero por desgracia varias cosas personales se vieron afectadas por el agua y entre una de ellas encontraba todo el material que había preparado para su proyecto final. Ana todos los días para llegar a la escuela tiene que atravesar una gran avenida, pero justamente el día de su examen final había mucho tráfico. Ya se había desesperado ya que tenía 30 minutos sin moverse ya que uno de los puentes subterráneos se había inundado. Estos son situaciones causadas por las inundaciones ocasionadas por la basura. Para solucionar esto se buscó una forma de hacer que las personas piden basura en botes que reciclen esta misma. Entonces se creó un bote especial llamado ETOB. Cuya función será como un bote normal en donde se podrá depositar la basura, habrá varios orificios para depositar los diferentes tipos de basura y así mismo se les bonificará un incentivo de acuerdo a la cantidad de basura que se deposite. Para obtener ingresos se venderá la basura a compañías que pagan por grandes cantidades de basura. De esta forma se cubrirá el costo de las máquinas y la retribución por la basura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es así como ETOB es la solución siendo un buen negocio y siendo una solución efectiva para nuestro problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!